Bienvenidos, estamos en el mundo de eras. Seguimos tejiendo nuestra muñeca bella de amigurumi. En esta cuarta parte vamos a terminar de tejer el vestido. Ahora vamos a hacer los adornos dorados de la parte de la falda. Empezaremos haciendo un nudo deslizado y levantaremos 13 cadenetas. Dejando la primera cadeneta sin tejer, tejeremos un medio punto en cada una de las cadenetas. En total tendremos 12 medios puntos. Dejando la primera cadena sin tejer, cerramos de la espalda. En total tendremos 12 dos, nosotros deberíamos de tejer el vestido. Así debemos de tejer el vestido. Entonces de esta misma cadena sin tejer, la primera cadena sin tejer, en total tendremos 13 cadena de las cadenetas. En total tendremos 10 cadenetas. Seguimos de la cadena de las cadenetas. Pero, después damos de 2 cadenetas. Gracias por ver el video. Cortamos. Realizaremos 6 piezas como esta. Cortamos. 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 Gracias por ver el video. Ahora es el momento de coser estas piezas a la falda, lo haremos de la siguiente manera. Gracias por ver el video. 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 Seguiremos... ...